Amiga Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Como es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Te quiero Y tu amor Tiene otro dueño Que locura enamorarme yo De ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz Tiene tu nombre Enredado En mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme yo Que locura fue fijarme justo en ti Y en mi voz Y en silencio yo Y en silencio yo Y en silencio yo Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo Y en silencio yo Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Que locura fue fijarme justo en ti Ay mujer prohibida Ay mujer prohibida que has inspirado en mi El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo sueños Ay Amiga de chupieras No entiendes Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Te maré tus letrañas Dejeniciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Recíbete Sobre la barriba Pequeñas cosas Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Solo consigo Ay amor Haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando ofrecías tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Pequeñas cosas No me hace feliz Ni es cómico Que me hagas sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta No Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya no cabemos dos Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa dañar Sentimientos no Tampoco enojar Y riendo sobre mi piel Es por eso que llego Hasta aquí Hasta aquí Te fui fiel Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la ocasión requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo Ya no dañarás Mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo Puse todo de mí Pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo No, no, no No, 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 no Vivo todo de mí Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, dame tu calor Quédate a mi repugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla En el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Acompañame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, anda dame tu calor Dame tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Es que yo siento que sabes valorar lo que es amor verdadero Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor 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 Hoy te agradezco, con tu amor Hoy te agradezco, el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Pido un aplauso para el amor que a mi ha llegado Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré, me enamoré, sin querer y sin pensarlo Me enamoré, sin querer y sin pensarlo, ya ven Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en un momento indicado, que bien Ojos de fe, hoy es medio gastado, recién Te vi pasar, desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Unas tocas que se suben, poco a poco a la cabeza Un abrazo, cuerpo a cuerpo, en la puerta La inocencia, no, 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 no La inocencia, no, 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 no Todo empezó en el momento indicado, que bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí llamándote Después de amar, llamaré a un brazo Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta La risa riendo en tu cara de niña traviesa Todo empezó en el momento indicado, que bien Sin quererme enamoré sin quererme enamoré sin quererme enamoré y sin pesarlo En el momento indicado, que bien Chica, junto a ti he descubierto tanto amor y es para ti Y así, nos queremos mucho y más, y más, y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado, que bien Tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote y viviéndote Todo empezó En el momento indicado, que bien Que bien, que bien, que bien, que bien Amarnos así, así, así Que bien Todo empezó En el momento indicado, que bien Amor Juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuesta Que bien, que bien, que bien Será que bien, que bien, que bien Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado yo que sé Lo cierto es que te huyo Y sabes que este encambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Y ahora solo pienso en conocerte Ahora Quiero compartir mi piel Quiero morir en tu piel Sí, 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 sí Quiero beberme tu vida Quiero beberte poco a poco porque quiero apoyarte Hasta enciagar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida ¿Quién diría que soy un loco enamorado? Un monarca de tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Eres la magia que en mi cuerpo siento algo vibrar Tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo Amo es tu amar Quiero morir en tu piel Sí, 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 quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibro y tú en mi Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beberme tu vida Sonido, droga de costa En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite 911 No tema usted si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves toquino con vino a mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas En una cama de hotel Tuví en silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor Y nos casamos de mañana Y seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves toquino con vino a mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na, 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 na Juego en la piel Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos Todavía más queremos Que encierras tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos y A darnos cariña Muchacha Muchacha Tú sabes Seguimos Seguimos Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Expresan emociones Y encuentran afinidad Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y es que son excitantes Nuestros momentos en la intimidad Que siempre vamos por más Es que encierras tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Siempre cada encuentro Parece el primero Me dejando el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos Eso 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 Es difícil ver E imaginar Nuestros deseos Es difícil saber Lo que queremos Eso 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 Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se desata el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso y beso Me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma No es casualidad Que tú y yo Nos encontremos No es casual Todos buscamos Eso 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 No sé pensar Ni respirar Si no es contigo Yo no sé De ti me he vuelto Adicto Eso 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 Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tiendan Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio De un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Me desate el fuego Que estaba preso En el corazón Y entre beso Y beso Me afecto a tu cuerpo Y me hago dueño De tus secretos De tu calor De toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se desate juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja nena De sorpresas Somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Todo encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel Y se enciende el fuego Y se enciende el fuego Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Y dame tu amor Y dame tu amor Y dame tu amor Cada encuentro parece el primero Tu manera de ser Tus encantos Sin fin son las cosas Que me hacen amarte Así Cada encuentro parece el primero Soy adicto de amor Soy adicto de amor De la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro Para ser el primero Se desate el fuego Que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Para ser el primero Se desate el fuego Que estaba preso en el corazón Siempre cada encuentro Mía Porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Mía Aunque quieras negarlo Eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururururú Churururú Churururú Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururú Mía 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 Porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto Eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Yo también tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Churururú Chururú Chururú Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Y no podrás hacerte sentir como yo Así Y Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía 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 Estoy presente en tu pensamiento ¿Cuánto darías porque él fuera yo? Mía 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 Si supieras Cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías Lo que tú me pides hoy Dejar su amor Es todo para mí Si supieras Que ella es la razón De mi existir Es ella mi esperanza Es ella mi felicidad Es todo lo que quiero Es ella mi libertad Si supieras cuántas veces He llorado en su hombro He sentido en su silencio Su amor con mí Y es que hemos compartido Nuestro triunfo sin fracasos Y es que ella es mi vida Lo que más lo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras Que no vale la pena insistir Que no debes confundir Que no debes confundir Que ella es la razón Que ella es la razón De mi existir Que ella es mi esperanza Que ella es mi esperanza Que ella es mi esperanza Que ella es mi felicidad Es todo lo que quiero Que ella es mi libertad Si supieras Si supieras cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro triunfo sin fracasos Y es que ella es mi vida Lo que más lo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras Si supieras cuántas veces He llorado en su hombro Y he sentido en su silencio Su amor por mí Y es que hemos compartido Nuestro tiempo sin fracasos Y es que ella es de mi vida Lo que más lo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces No, 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 no No, 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 no No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto No estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo Te dejo Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Fallaste a tu promesa Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No vengas pidiendo disculpas Te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molesten las mentiras Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Denuncio Al calor que se hace a mis sentimientos Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Muchacha Pero qué mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Eso yo te lo aseguro Me fallaste Me fallaste Y de qué manera Yo quiero que tú Es tenerte Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte De mi piel Quiero Quiero El momento El momento de besarte El momento de besarte De entregarnos En las noches de placer Si tú Si tú Volaría El calor El calor de tu presencia Te entregar Y de qué manera Y de qué manera Eres Eres El calor El calor de tu presencia Me entregaría Como a nadie Como a nadie Con amor Eres Y de qué manera Y de qué manera Que tú No daría por tenerte sin sentirte No te imaginas como te amaría No daría por tenerte sin sentirte Abrigaría los momentos dulces de tu piel Cada mañana Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por tenor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admiro Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma Son un castigo, tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo que no he vivido Tú me haces falta, es el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Na, 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 na Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, regresé, y esta vez por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Me haces falta por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Me haces falta por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta amor Juntos viven tú y él y estás tan sola En tus ojos se te ve que a veces lloras Porque duermes en su cama fría, porque sientes su vida vacía No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Porque sabes que estando con él me vas perdiendo Basta de regalos Basta de negarle que eres mía Basta de engaños En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quién amarás Es tu derecho Basta de vivir, doble vida Basta ya Basta de vivir, doble vida Sé que mi es cuando da tu cuerpo Pero no sabes que todo lo que está en ti está muriendo Basta de vivir, doble vida No, no me engañes tu corazón Más no me arrojes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir, doble vida Decídete, ovelo yo Acabe este juego Te estoy perdiendo Basta de vivir, doble vida Basta De tanta mentira No sigas más con este juego Basta de vivir, doble vida Mira tus ojos por Dios Nuevamente están llorando Buscan refugio en mi pecho Basta de vivir, doble vida Basta de luces mis sentimientos Y sabes que este amor Está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quiere? Basta de vivir, doble vida 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 Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte Todo lo demás vivo intentando Solo tu puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un paramo suelen nacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme Hay infinidad de carpinteros Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De confesión Tu amante No lo olvides Hoy yo descubrí que soy tu amante Sin darme cuenta Comprendí que tú eres lo mejor De mis momentos Hoy yo descubrí que soy tu amante El amor que vivimos tan loco y apresurado Es nuestro escape Del mundo que nos rodea Hoy yo descubrí que soy tu amante Hoy yo descubrí que soy tu amante Ser amante Respira el placer En lo mejor de cada instante Hoy yo descubrí que soy tu amante Tú tienes picardía y fuego en la piel Me excita hasta que te tenga que querer Hoy yo descubrí que soy tu amante Caramba, que bien mezclan nuestros pensamientos Cuando el amor vamos a hacer Hoy yo descubrí que soy tu amante Es que tú tienes esa malla Que me hace enloquecer Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Donde vayas Donde vayas Iré por sí Será como el amor De una novela No habrá fuerza No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor Tu amor se me ha subido A la cabeza Me controla el corazón Y las ideas No podrás Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante Para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Tu donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No habrá fuerza Ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas founded No podrás escapar de mí No No podría haber hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Oh no Que estoy enamorado Ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Nena Oh no Me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí Oh no ¿Ves cómo te sigo? Como un niño Buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso Eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Inténtalo Inténtalo No podrás universes Oh no No harbor No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Por eso Es el Award ¿Crees que has encontrado la razón, la diferencia que esperabas tú? ¿Piensas que conmigo la felicidad la tienes para siempre tú? ¿Piensas que soy fiel aunque no estés presente tú? ¿Piensas que en mi vida solamente existes tú? Solamente tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú Tú ¿Crees que mis promesas las entiendas como esas que me haces tú? Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas que me amas tú Piensas que soy todo aquello que incluías tú ¿Te imaginas que soy el ángel que esperabas tú? ¿Qué soñabas tú? ¿Qué soñabas tú? ¿Qué soñabas tú? Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil amores como tú De infelices como tú De infelices como tú De infelices como tú Porque tú No sabes que no sabes que no hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú No sabes que no hay personas que no hay personas que no somos como tú Y es que tú No sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú De infelices como tú De infelices como tú De inocentes como tú Porque tú No sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú Que no sueñan como tú Que no sienten como tú ¿Qué querías tú? Si acaso tú pensabas que te amaba ¿Qué esperabas tú? Quiero que tú sepas que contigo solamente juraba ¿Qué querías tú? Ay muchacha pero qué pena me das tú ¿Qué esperabas tú? Si sigues asumiendo esa actitud ¿Qué querías tú? Estás equivocada si te sientes amada bendito ¿Qué esperabas tú? Ya no deseo su cuerpo Yo ni más no se acaliente ¿Qué querías tú? Estoy disfrutando de la vida ¿Qué esperabas tú? Con otras nenas de tu categoría ¿Qué querías tú? Solo tú, solo tú, solamente tú eres un jueguito ¿Qué esperabas tú? Un resuelve de ratitos ¿Qué querías tú? No soy el ángel que te imaginabas ¿Qué esperabas tú? Ya no me sirves para nada Me dediqué 1989 Recuerdo un día en mi auto Tú y yo Observo aquel rincón donde nosotras pasamos tantos y tantos momentos tan felices Lamentablemente hoy otros flotan nuestros lugares ¡Qué mala suerte! En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes que se acarician Adán y se ríen como novios Se ven felices Se ven dichosos Como ellos así también fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Es increíble de ver Me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros Porque la gente Se mete en todo Y según decían Eras mi niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Más poco a poco Venció la intriga Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes Nos supimos salvar nuestro amor Lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes Si tuviéramos valor Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes Donde hubo tanto amor Tanta esperanza Para continuar Amantes cobardes Y caminamos dos veredas Tan distintas Sin felicidad Amantes cobardes ¿Qué te pasa? Estás llorando Le pregunto yo al espejo Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Amantes cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes Seríamos felices Y tú Amantes cobardes Comiendo las esperanzas Pero no 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 Música Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Voy cayendo en un abismo por tenerla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y olvido que el amor no está en su cuerpo Como loco busco formas de dejarla Pero caigo a sus pies pobre infeliz Ya mi vida está cansada de jamás que te He fallado al querer posesionarla Y me amarra todo el vicio que ella esconde Al consumirla está consumiendo a mí Soy de ella más no es mía Es placer y es agonía Es antídoto y veneno Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Quiere mi cuerpo solo eso sin amarme aún Y yo queriéndole más todo momento Como droga que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Y me olvido que el amor no está en su cuerpo Como droga que me mata fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno De tal manera te deseo que me siento perdido Estoy enviciado por tu cuerpo No sé si estoy viviendo o muriendo Como droga que me mata fuego lento Eres tú, mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo el viento Y sé que estoy poniendo el viento a mi corazón Como droga que me mata fuego lento Como droga que me mata y que deseo Eres tú, mi antídoto y veneno Estoy perdido en tus caprichos En la trampa de tus besos Eres tú, mi antídoto y veneno Y sé que estoy poniendo el viento Mírame Mírame No sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones Todo mi corazón Háblame Quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida Destruiste mi vida y sin razón Destruiste mi vida y sin razón No voy a volver 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 A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste Valorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Heriste mis sentimientos Cuando mi corazón te hacía tan feliz Tanto amor que te di Basta ya No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di Si, si tú dices que me quieres Acabemos de una vez ¿Por qué me siento tan indignado? Tanto amor que te di Tú sabes cuántas veces yo te di Mi amor y mi cariño Y he entregado todo Y tú, y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Por favor, yo te lo pido No trates de volver a revivir No trates de volver a revivir Aquel pasado marchitado Tanto amor que te di Yo no te perdonaré Estas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Arruinaste Arruinaste Estas ilusiones Sin compasión Destruyendo mi vida Y sin razón No me digas nada Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuya Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia Y ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Chica Mi ambición fue coser y quererte Sí, sí Con mi locura diamante Lluvia Tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Sapearme de ti Y no me dejaste Amiga Me dejaste Con las caras Lluvia Lluvia Tus besos frías como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia Tus besos frías como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia Tus besos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Música 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 Somos el encuentro clandestino Que charlamos todo oído y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos que a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo en trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido y se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Somos el destino así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mar y por tu piel Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos todo el sueño que he vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor